Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos aquí en la tercera parte de llenando la habitación de globos Que ya sabéis que llevamos 200 y ahora en esta parte vamos a llegar a las 300 Con los globos amarillos Que seguramente queden muy guapos en la habitación seguramente Pero vamos a llenarla, a ver hasta donde llega Claramente lo voy a poner en cámara rápida para que no os tiréis 2 horas de vídeo Y os tiréis nada más 5 o 10 minutos de vídeo Bueno, vamos allá a ponerlo en cámara rápida Vamos Chicos llevamos ya más o menos la mitad de los globos amarillos Más o menos creo que nos falta poco Porque mirad, ya los que nos quedan Mirad todos los amarillos que hay Bueno, bueno, bueno chicos es que llevamos ya casi la mitad Llevamos ya casi la mitad y ya están que no me cogen Ya están, que ya me están llegando aquí Me están llegando aquí ya, ya Yo creo que los voy a tener que meter por algún lobo así Por los rincones y todo eso Para que se vea bien el vídeo de cómo lo inflamos y cómo van cayendo los globos y todo eso O alguna cosa así Porque si no, no sé lo que hago con los globos ¿Dónde los meto? ¿Dónde los meto? Para seguir inflando y que se vea el vídeo a cámara rápida Es que de verdad está todo lleno Y si miráis todo lo que hay por ahí detrás Por ahí detrás, todo, todo, todo a tope, a tope Y bueno, bueno, bueno Me va a faltar el doble de globos Imaginaros todo esto por doble Vamos, vamos Bueno chicos Nos vemos Nos vemos ahora mismo continuando Inflando globos Chicos Ya hemos terminado los globos de los tres colores El naranja El azul Y el amarillo Ya son tres colores Ya solamente faltan dos colores El lila Y el arrosado ese El amarillo ha salido esos defectuosos Y he descubierto que si pone así la boquilla Se infla mucho más rápido Pero bueno Mejor descubrirlo tarde que nunca Hemos puesto también globos por aquí Para que no ocupe tanto espacio aquí en el centro También por aquí lo hemos llenado Bueno, que hay mucho, mucho globos Luego de todas las esquinas y todas las cosas Las sacaremos para que salgan todos conjuntos O sea, va a estar muy, muy guapo Bastante Y bueno No tengo nada más que decir en este vídeo Dejar vuestro pedazo de like Para que haya cuarta parte De inflando los globos Ya sabéis que esto me cuesta mucho, mucho trabajo Pero si veo apoyo Pues claramente lo hago Más y más y más Bueno Chicos Nos vemos en el vídeo de mañana Mañana Con mucho, mucho más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!